A continuación, Este Oeste. Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a conversar un poco acerca del combate a los poderes paralelos, o como le llaman en el informe del UOLA, los poderes ocultos. Vamos a conversar un poco acerca de este tema, entendiendo qué es un poder paralelo, qué es un Estado paralelo dentro de un Estado, cómo se aplica eso al caso de Guatemala, pero más importante, al final, cómo se resuelve, cómo salimos de una estructura de poderes paralelos. Esta semana justamente se aprobó, no con muchísimo gusto ni agrado por parte del presidente de la República, dijo él que no fue por presiones, sino fue porque el informe de la comisión así lo decía, discurso muy distinto al de hace unos ocho días más o menos, pero bueno, vamos a hablar acerca de eso justamente y del por qué se termina de aprobar por dos años más como mínimo sin modificaciones al mandato, sin ninguna de las cosas que se insinuaron la permanencia de la CICIG en Guatemala. Y para hablar del tema, me acompaña David Martínez Amador, ya lo conocieron ustedes también acá hace unas semanas cuando conversábamos acerca del Estado Islámico. Hoy vamos a conversar, él es catedrático universitario de la URL y de la Universidad de Guilherme en Ontario, y vamos a conversar un poco acerca de este concepto, de este término. No estamos hablando de Estado fallido, estamos hablando de Estado o poderes paralelos u ocultos. David, ¿cómo estás? Mucho gusto verte nuevamente. Un gusto, gracias por interno. Hablemos un poco acerca de esto. ¿Cómo se define el concepto este de un poder paralelo o un poder oculto? A ver, en el plano teórico, la idea central tiene que ver con mecanismos de tipo no formal que de alguna manera vinculan más que los mecanismos de tipo formal. Eso tiene que ver con mecanismos de tipo formal, los mecanismos institucionales del Estado, todo el aparataje de la administración pública. Pero luego resulta que ciertos contextos geográficos muy particulares donde hay debilidades institucionales se abren vacíos de poder donde hay actores que operan como que fuesen Estado. Me parece que esa es una idea muy simple, muy concreta de definir el Estado paralelo. Son actores que compiten en cuanto a proveer funciones que el Estado teóricamente debiese de proveer. Entonces, en un plano lineal, por así decirlo, ejemplificativo, dirías, por ejemplo, que mecanismos comunitarios que simplemente resuelven lo que el Estado no puede hacer es un Estado paralelo. No es peyorativo, simplemente operan de manera paralela. Tú piensas, por ejemplo, que ciertas organizaciones de sociedad civil que lo que hacen es ayudar al Estado en funciones que no puede cumplir es un Estado paralelo. Pero en la historicidad mesoamericana, por razones muy concretas, se entiende que si históricamente los Estados en Mesoamérica han sido débiles y se han dejado secuestrar por estructuras que tienen más poder que el Estado, ¿cómo de pronto, después de que transitamos a la democracia, hay ciertos actores que detrás del telón sientan la agenda? Entonces, ese es el punto concreto con el cual caemos al caso de Guatemala. Tienes actores muy particulares de sectores muy concretos que tienen más influencia que los actores formales. Entonces, el Estado paralelo es muy complejo entenderlo, porque si bien influye en el Estado, no es que tenga una oficina concreta en el Estado que diga puerta no entre, Estado paralelo. ¿En dónde están? De alguna manera están muy atrás de los poderes institucionales y de alguna manera influyen para que la política pública y para que la agenda del Estado tome carriles muy concretos. Vamos a hablar un poco acerca del caso más de Guatemala en un momento, pero veamos ejemplos como el de Colombia o incluso el caso de México en un momento dado, donde estructuras en Colombia en particular, perdón, se habló mucho de la estructura paramilitar, de lo que era la parapolítica. De hecho, Iván Velázquez Gómez conoce perfectamente ese modelo porque fue el magistrado responsable de desarticular una buena parte de esto en Colombia. Vamos a hablar de eso cuando hablemos de cómo se desarticula esto, pero hablamos un poco de eso, cómo funcionaba. En Colombia sí era muy parecido a lo que tú hablas de territorios específicos, estructuras que reemplazaban gobierno, pero usemos un poco el ejemplo de Colombia para ejemplificar cómo funciona un Estado paralelo. Bueno, el perfecto ejemplo es cuando tú miras el caso de Pablo Escobar. Pablo Escobar negocia directamente con el Estado colombiano y le dice, yo me entrego, pero yo construyo mi cárcel con todas las especificaciones para que yo viva muy cómodo. Y el Estado dice, sí, usted puede entregarse, pero construye su cárcel para que viva muy tranquilo. Ok, ¿cómo es posible que hayan actores que no tienen legitimidad política ni están en la legalidad que de alguna manera puedan obligar a un Estado a que ceda? Entonces, el caso colombiano tienes la estructura de Pablo Escobar que debido a que tiene un tamaño tan brutal, de pronto hay que traérselo abajo. Y luego tienes actores al margen de ese contexto, por ejemplo, los paramilitares, que también se dan cuenta y ese es el punto quizá medular. El problema de la corrupción en nuestro contexto es que los Estados tienen incentivos para acercarse a los poderes paralelos y establecer líneas de diálogo. Entonces, en el caso de Colombia te das cuenta que toda la estructura uribista al momento de pensar en un tercer mandato, que afortunadamente para el caso de Colombia el Senado dice no, pero en algún momento el pacto es... A ver, los actores más cercanos al expresidente Uribe se acercan a los paramilitares y dicen, ustedes tienen una agenda. Sí, ok, nosotros podemos ser operadores para esa partícula de agenda, los traemos adentro de la institución, no están adentro. Pero tenemos agendas en común. Entonces, hay un matrimonio entre actores ilegales y actores legales. Te genera una simbiosis y de pronto tú dices, ¿cuál es la agenda del Estado? Se empiezan a mezclar las agendas. Por eso cuando hablábamos del caso de Guatemala, hablaban de una alianza público y privada, porque es una estructura pública, porque es la que ostenta el poder, que ostenta la autoridad, pero son privados que copan esas estructuras de poder para que simplemente la agenda que ellos requieren, no la agenda del Estado. Aquí es donde se entra el choque o el conflicto de intereses. Claro, porque eso es muy grave, porque tú supones que si todo funciona bien, la soberanía popular es la que de pronto empuja a los Estados para que legislen, para que actúen. Es decir, el espíritu de lo que el pueblo demanda tiene de alguna manera que materializarse en los procesos del Estado. Pero hay ciertos actores que pesan más que otros. Entonces, en la institucionalidad centroamericana, uno de los problemas de la transición democrática es no lograr eliminar a los actores que históricamente han tenido más peso que el Estado. Y eso tiene un nombre concreto. Estamos hablando de actores ligados a la institución militar que no se logran depurar, sobreviven la transición y se ocultan en la institucionalidad para seguir desde lejos tendiendo lazos y diciendo, ok, la agenda va por acá o por allá o por acá. En Guatemala, históricamente, el poder político tenía tres patas sobre las cuales se soporta, digamos. El empresariado tradicional, que a partir de la forma liberal fue el café principalmente y algo de industria. La iglesia católica, que es la estructura que le da respaldo en todo al poder político. Y el sector militar, o sea, el ejército. Son las tres patas que soportan o validan el poder. Por eso incluso desde aquellas épocas se hablaba chafa o cura, comida segura. De ahí venía... Y de ahí venía muchas familias tradicionales tenían dentro de su familia a un militar y a un cura. Porque era parte de poder mantener algún nivel de presencia detrás del poder político. Y de prestigio. Porque si no tenías en tu familia o un militar o un sacerdote, no había prestigio, claro. Esa lógica lo que te hace ver es que entonces ese era el modelo del cual partimos. Pero para que se cree un Estado paralelo a esto es que tienen que surgir fuentes alternativas de poder. Y son fuentes alternativas de poder que empiezan a socavar el poder de la iglesia católica, que socavan el poder de la empresariado tradicional guatemalteco y que socavan el poder de los militares. Algunas cosas se dan porque los mismos acuerdos de paz repliegan al ejército, a los cuarteles, los eliminan de la acción política como habían estado antes y generan condiciones donde esa parte del poder militar se repliega un tanto, en principio, por lo menos de la parte formal del Estado. La parte económica empieza a tener dilemas donde ya no está solo la parte de la economía tradicional. Tienes economía emergente que puede ser una industria, puede ser el comercio, puede ser la tecnología, las telecomunicaciones y empiezan, la parte financiera, empiezan otros actores a participar, con lo cual se empieza a distribuir el poder político que había en un propio sector en ese momento. Eso es parte de lo que hemos estado viendo y empiezan a surgir estos, en todo caso, estados paralelos. Bueno, lo que pasa es que la distribución del poder no es homogénea. Es cierto que hay una explosión de nuevos actores, es cierto que uno no puede seguir pensando en términos de una oligarquía como estructura granítica, monolítica, es un elemento teórico que ya no tiene peso. Es decir, hay otros actores relevantes, nuevos, que empiezan a pesar. Entonces, el punto es cómo dentro de una fragmentación de actores te das cuenta que hay actores concretos que tienen más capacidades para incidir y esa distinción es fundamental porque la ciudadanía participa. Actores políticamente relevantes tienen inquerencia, pero hay ciertos actores que sustentados en el proceso histórico siguen detrás de bambalinas de alguna manera afectando más que todos los otros. Y en una sola pieza, en un solo plato, tiene que ver con actores ligados al pasado anticomunista de la estructura del ejército que se lograron, de alguna manera, vamos a decir, se lograron proteger de un proceso de transición que no los lleva a la justicia, se esconden y luego resurgen cuando teóricamente estamos viviendo en un estado post-conflicto y democracia formal. Tocas un tema que justamente es donde resurge esta discusión porque poco había el sector empresarial respaldado a muchos militares que eran perseguidos por crímenes durante el enfrentamiento armado y habíamos tenido dos seres, ya había varios juicios con condenados. Pero resurge y hay un llamado a decir si nos vamos nosotros, hablo de ciertos militares, nos vamos todos. Y es el juicio de genocidio de Ríos Montes donde trastoca ese pequeño balance post-conflicto que había donde los militares quedan marcados en la historia como los malos, los empresarios quedan como los que están haciendo una transición hacia la democracia, pero de pronto ese sector militar que está siendo perseguido dice oh, espera, si yo me voy, tú te vas. Sí, tiene que ver con el punto de que si el barco se hunde, nos vamos todos. El discurso del general Ríos Montes es muy particular. Cuando él deja saber que yo fui quien les protegió a ustedes las estructuras de propiedad frente a una amenaza de tipo comunista. Es decir, yo hice lo que tuve que hacer para protegerles el estatus quo. Entramos a un contexto muy complejo. Esa es su declaración en el juicio en la última etapa. En el mismo juicio. Es muy revelador en términos en donde él prácticamente confiesa que yo no fui otra cosa sino un operario del sector privado tradicional o esa categoría de tipo casi metafísica de la oligarquía. Yo fui el tipo que defendió los intereses pero en cierta forma tú puedes ver que un paralelo constante en el tipo no solamente guatemalteco sino centroamericano tiene que ver con los ejércitos operando en favor de los intereses de sectores privados que tienen capacidad para influir en el Estado. Eso tiene que ver con la debilidad institucional. Se crean vacíos de poder y esos nunca terminan vacíos. Siempre lo llenan algo. Cuando regresamos a la democracia la cuestión es todos los actores están en un contexto de horizontalidad. Comisionados militares, por ejemplo. Ah, bueno, claro. Que existían en ese momento tenían una estructura de poder en las comunidades. Así es. En cuanto se hace el repliegue y se hace la desmovilización de actores como la PMA y los comisionados militares se crea un vacío en las comunidades. Claro, y la llenan el narco. En algunos lugares. Porque no en todos los lugares. Claro, no en todos. Pero en contextos concretos tú te das cuenta que cuando las bases militares desaparecen o son removidas el narco hace un reposicionamiento. ¿Por qué? Porque estamos en una estructura donde la historicidad te produce un poder fragmentado. No estás en el caso de Europa o el caso de Estados Unidos donde el Estado es un dinosaurio que llena todos los territorios. Donde no hay narcos te lo ocupan líderes comunitarios que se transforman en líderes políticos los que ahora llamamos los caciques políticos de algunos de los territorios que empiezan a convertirse en alcaldes constantemente de su comunidad y te lo llenan también otros liderazgos indígenas algunos reivindicativos como vamos a empezar a ver ahora el tema de los consejos pueblos mayas de Occidente y otras estructuras que empiezan a articular autoridades basadas en autoridades ancestrales unos sí, los 48 cantones de Totonicapán y demás, el Parlamento Xinka y estas estructuras pero otros que recién se recrean en función del vacío que se generó. Tengo que ir al corte para que hablemos justamente partiendo de eso cómo podemos empezar a comparar cosas que están sucediendo ahora el tema del ASAT o sea, estructuras paralelas del Estado que están operando casos como el del ASAT pero cómo eso lo podemos visualizar en muchísimas áreas del Estado estamos acá en Este Oeste un segundo momento Estamos presentando Este Oeste Todos los días en Guatemala amanece dos veces amanece cuando sale el sol y nos regala su calor y cuando al atardecer se encienden las luces que iluminan calles casas y sonrisas Hace tres años nuestro compromiso fue trabajar con empeño y dedicación para brindar un servicio de calidad Hoy lo hemos logrado con la más alta tecnología y personal calificado para llenar de energía nuestra bella Guatemala para iluminar el camino a casa para que Laurita recupere la salud para que el contacto con el mundo sea posible para que las sombras desaparezcan de los sueños de Anita para que el cumple de Pedro sea más divertido llevamos mucho más que luz llevamos la energía que Guatemala necesita somos Energuate luz de mi tierra para que las sombras Lunes en Matutino Express vamos a estar hablando de el valor de la confianza y en el segmento nuevo que tengo que se llama Rocola Express los voy a llevar por un recorrido acerca de las mejores canciones que tratan sobre infidelidad y en una nota express 10 hábitos para recobrar la confianza en nosotros mismos Ana Lucía Riviaga, nuestra nutricionista nos dirá en quién confiar y en quién no a la hora de pedir consejos de nutrición y los expertos cambiando vidas de WordGin nos vienen a dar consejos sobre el ejercicio como medicina preventiva todo esto y mucho más lunes en Matutino Express Estamos presentando Este Oeste Estamos presentando Este Oeste hablando de estos poderes paralelos o poderes ocultos hablábamos un poco de cómo se generan cómo se crean David Martínez Amador quien es catedrático universitario nos conversaba ya un poco acerca de esto pero yo ponía el ejemplo ya de se crean esos vacíos en un momento dado esos vacíos de los comisionados militares esos vacíos de las estructuras incluso de iglesias que ocupaban ciertos espacios porque había hasta cierta jerarquía dentro del Estado para la iglesia católica en el pueblo y demás a mediados del siglo anterior empiezan a resurgir movimientos de iglesias protestantes de iglesias pentecostales y demás los cuales debilitan el posicionamiento y autoridad de la iglesia católica en ciertos lugares con lo cual debilita otra de las patas porque una de la económica ya dijimos se dispersa entre varios sectores la religiosa se dispersa al menos entre dos grandes estructuras teniendo el problema que la estructura de iglesias protestantes no son unidas no son genéticamente controladas sino que hay una dispersión más grande todavía y la parte del ejército sufrió por todo el proceso de la firma de la paz un debilitamiento y una desestructuración de sus poderes entonces quedan debilitadas esas estructuras pero alguien llena esos vacíos decíamos en algunos lugares los narcos en otros poderes locales un cacique una autoridad local que empieza a ocupar los espacios ¿cómo eso se va convirtiendo en lo que terminamos viendo como una estructura paralela como la de la SAT por ejemplo? a ver ¿cómo transicionamos de algo tan como esto que estamos hablando muy territorial muy concreto a que ya tú puedas venir y tener una estructura paralela de instancias nacionales? hay una distinción teórica muy importante es teórica pero es importante hacerla hay contextos donde por los vacíos históricos del Estado la soberanía que el ciudadano debiera delegar al Estado se delega a mecanismos más cercanos a él entonces tú puedes pensar por ejemplo en los consejos de ancianos consejos de ancianos el parlamento chinga y demás es decir no están cometiendo un delito eso hay que dejarlo claro es decir son una estructura paralela porque obra precisamente por la falta de presencia del Estado formal entonces el ciudadano se acerca más a ellos que la estructura política piensa por ejemplo en la estructura de la cofradía no en el sentido de los análisis de seguridad sino en el sentido antropológico el ciudadano maya guatemalteco entiende que hay un prestigio concreto en pertenecer a esa estructura y esa estructura vincula designa roles estatus que es correcto que no es correcto y funciona como un Estado pero tiene que ver con un vacío del Estado hay otros contextos donde estamos hablando no solo del vacío de poder sino yo uso ese vacío de poder para operar de forma ilegal y esa es la distinción hay ciertos actores que entendieron que la debilidad del Estado les daba ventajas ventajas para lucrar ventajas para obtener favores políticos ventajas para enriquecerse y entonces caemos a las estructuras del Estado débiles en un contexto de un Estado fragmentado cuáles son los puertos y la administración tributaria yo he manejado desde hace ya algún tiempo un término un concepto la pistocracia pistocracia entendiéndola como que el poder está en el dinero en el flujo del dinero y no en el voto del pueblo de la población que sería la democracia entendiendo esto bajo tres modelos básicamente el primero es que el que tiene plata el que tiene pisto logra financiar campañas políticas y colocar en puestos clave puede ser en la SAT puede ser en puertos puede ser en algún ministerio personas adecuadas para que esas personas tomen decisiones favorables para sus negocios otorgarles una concesión un usufructo proteger con aranceles altos a un competidor potencial que quiere entrar al producto cualquier cosa de ese tipo un segundo modelo vinculado a esto es quienes llegan a ese lugar para obtener contratos del Estado el usufructo de las frecuencias el poder tener contratos de construcción y todo esto y una tercera estructura que lo que hace es que copa algún espacio territorial porque es su paso para el narcotráfico para el corredor de drogas o cosas por el estilo los tres a través de dinero logran ubicarse en espacios específicos ganando elecciones ¿por qué? porque es un mercadeo político como vender cualquier producto y con mucha plata vendes cualquier cosa ese modelo de la pistocracia es lo que yo planteo termina generando múltiples estados paralelos porque hay muchas personas que tienen control de pedazos de instituciones del Estado y es una distinción importante porque por ejemplo cuando tú decías pistocracia yo pensaba en el hecho de que en el norte de México la expresión de pistear es ir a beber entonces yo te decía la pistocracia pues yo no me opongo al hecho pero en este contexto es como el capital privado de alguna manera tiene más incidencia que otras formas de acercarse al Estado entonces en términos muy concretos hay que decirlo has prácticamente privatizado el acceso al Estado y tiene que ver con un Estado que funciona en términos de que yo me ofrezco como cliente para resolverle a terceros los problemas correcto pero cuando tú planteas el concepto de la privatización la gente rápidamente piensa en el gran empresario y el gran empresario puede y obviamente tiene algún flujo de efectivo para hacerlo pero el retorno del negocio tiene que ser razonable pero estas otras no es quien tenga riqueza es quien tiene flujos suficientes de efectivo para aceitar la maquinaria para que funcione a su favor porque tienes un problema fiscal histórico es decir una debilidad estructural de carácter fiscal donde los Estados no pueden financiarse por razones de incapacidad de cobrar o de problemas de gestión pública y entonces el Estado dice bueno que yo le tomo los fondos a cualquier actor sea macro o sea micro y en la medida en que los tomo mi agenda deja de ser la mía y es la de aquel que pone el flujo pero aquí tengo con este tema para hablar concretamente del caso de la SAT mi teoría mi lógica dentro de este esquema es que estas personas eran operadores todas las que están capturadas ahora son operadores pero son operadores que probablemente esta es la línea pero la línea no es la única que existe ahí adentro en las mismas aduanas en los puertos hay otras líneas donde también pasa esto pero esta línea es una línea independiente autónoma que recaudaba plata para ellos mismos y alguna estructura política que estaba detrás hasta ahora llega al secretario privado de la vicepresidencia pero esas mismas personas operaban líneas similares para grandes empresarios que o introducían sus productos o bloquean los productos de su competidor para que no entregan al mercado este grupo de personas lo que hizo fue que su know-how su conocimiento su capacidad institucional que la ponía al servicio de aquel hoy la ponía al servicio de sí mismo y entonces tienes una multiplicidad de estados paralelos dentro de la misma institución incluso esa es parte de este dilema claro porque tú tienes tú tienes una tragedia en el contexto de la transición hacia la democracia logramos volver a restaurar los mecanismos pacíficos para acceder al poder pero no logramos empoderar el estado entonces cuando no logras empoderar al estado resulta que los estados para sobrevivir digo concretamente la clase política y las élites políticas ponen precio para que los actores marginalmente afuera de la institución participe conmigo yo permito que obren de la manera en que les place y yo me legítimo entonces en este caso concreto tienes una estructura que es paralela a otras estructuras a otras estructuras de contrabando sí bueno lo que tienes en el caso de la SAT es que hay estructuras paralelas de contrabando tradicional y tienes esta estructura que es de contrabando no tradicional y como puedes pensar en en la inundación de de productos de fabricación china puedes pensar en muchos otros productos de fabricación no tan concretas aquí hay dos grandes cadenas aquí hay dos grandes cadenas una que opera en la 19 calle de la zona 1 y una que opera en la 20 calle de la zona 1 los palestinos y árabes y los chinos esas dos estructuras son las que han salido por el Osama uno de los que es el que opera la estructura de la 19 calle pero lo que eso te dice es que no puede ser esa la única estructura de contrabando que hay hay productos tradicionales de grandes cadenas de otro tipo que también utilizan mecanismos como estos que entran con total facilidad así como otros productos para consumo en el norte entran con la misma facilidad que los productos que hacen a final de cuentas competencia imperfecta o que hacen competencia desleal y aquí estamos hablando también de tráfico de drogas porque las drogas muchas veces entran en contenedores legalmente y lo digo legalmente porque bajan en el barco tú no puedes pensar que una estructura de puertos que no logra fiscalizar el té chino que encuentras a un precio increíblemente abajo de mercado no puedes pensar que pueden detener la salida de contenedores desde Guatemala hacia México la droga que va hasta Estados Unidos no vienen esas tiburoneras que capturamos de vez en cuando en el barco se usa la institución del estado se usa la institución del estado para que salgan de hecho México pero para que salgan David pero también para que regresen el dinero producto de esa venta que se hizo que tiene que regresar es un círculo claro entonces cuando regresa ese contenedor regresa con dinero y ese dinero hay que lavarlo eso quiere decir introducirlo al sistema legal financiero bancos y que de eso ya puedan trasladar el dinero a ver Enrique entonces tú tienes una estructura de puertos que se hace de la vista gorda con lo que sale y tienes una estructura bancaria y económica que se hace de la vista gorda con lo que entra y es un círculo de la perversión completa y participan actores de distintos tipos así es dentro del mismo sistema así es con apellidos rimbombantes o con apellidos comunes la lógica es el estado se hace de la vista gorda y yo puedo Enrique Cerve con una tajada en la participación de esto el punto fundamental es que el estado perdió todo control ok pero quienes crean originalmente este modelo es empresario de alguna forma tradicional original que busca una forma de mejorar su competitividad contra alguien más pero esos operadores que están allí en el puerto aprenden a usarlo y también les sirven para actores y también les sirven para actores que no solamente buscaban el beneficio económico con bienes legales sino también le funcionaban a actores que lo que querían es enriquecerse con bienes de consumo prohibidos entonces tienes una estructura que sirve para ambos bandos y que como te decía como se crea para una cosa quienes lo crearon originalmente para su uso para eso no lo pueden usar perdón tú no eres quién para decirme que no lo puedo usar porque ya esa persona ese operador ¿dónde pones el límite? ¿dónde pones el límite cuando la institucionalidad no existe? que es lo mismo que te pasa con el tema de limpieza social por ejemplo porque suena bonito matar malos pero quién termina definiendo quién es malo y quién es bueno y quién controla un modelo que ya creaste donde después de que mató tú tienes al fiscal que lo protege y al juez que lo protege y después mata él por su cuenta alguien y le dices no eso no lo podías hacer ah pues di tú que yo maté a este que es ilegal y yo digo al que mandé a matar porque tú me dijiste cuando tú cruzas la frontera de la legalidad hacia el lado oscuro por así decirlo ya no tienes fronteras entonces no hace diferencia si matas al antisocial o matas al competidor político el problema de los estados frágiles en América Central y cayendo al tema de Guatemala es que se revuelve una realidad donde operas de manera ilegal para traer tus productos que son productos de consumo legal porque la estructura burocrática es muy brutal así como el narco local accede al estado y trae su producto de consumo o lo saca y así vamos en contextos y de pronto integramos toda la estructura del estado es una situación muy revuelta pero el principio de fondo es perdimos la cultura de la legalidad la capacidad es distinguida entre lo que es bueno y lo que es malo lo que es moral o lo que es inmoral vamos a regresar a hablar al nivel que llegamos y lo que estamos empezando a ver porque esto apenas empieza en lo político y en lo legal que usted está viendo como rompemos esto como recuperamos o como eliminamos ese estado paralelo o oculto estamos acá en Este Oeste volvemos en un momento Estamos presentando Este Oeste sufre de sobrepeso colesterol alto estreñimiento te gustaría eliminar todas esas libras de más presentamos la piñaterapia del Dr. Ming el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso bajé 23 libras estoy feliz con los resultados piñaterapia del Dr. Ming con su efectiva fórmula antioxidante diurética y quemadora de grasa ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural tómalo frío o caliente bebe tu té dos veces al día y sorpréndete con los resultados es 100% natural y sabe muy rico no solo bajé de peso también bajé medidas tengo control del apetito control de ansiedad bueno lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar limpia y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming y si nos llama ahora le enviaremos otro tratamiento completamente gratis si dos por uno si llama ahora mismo llame ya destino dos mil dieciséis la realidad del país al desnudo los mejores periodistas entrevistarán a los candidatos a ocupar cargos en las próximas elecciones indagamos en las propuestas y analizamos las miradas sobre la coyuntura del país y el futuro de Guatemala líneas y redes abiertas para que usted participe y sea protagonista de la discusión destino dos mil dieciséis desde el tres de mayo por la pantalla de Canal Antigua dos mil quince año de decisiones año para ver Canal Antigua Vivo te acompañamos en vivo es tu canal preferido sentimos juntos en vivo vivo y con cariño vivo que la pasamos en vivo andale antiguo a tu amigo sentimos juntos en vivo vivo y en unidos estamos presentando Este Oeste conversando con David Martínez Amador y llegamos al punto de decir bueno como desactivamos esos estados paralelos como lo han logrado otros países como lo logró Italia en su momento con el tema de la mafia como lo logró Colombia con el tema de la narcopolítica y la parapolítica como lo ha logrado México en algunos espacios como se logra romper estas estructuras o estados paralelos Es un contexto de interpretación muy complejo La pregunta es ¿se pueden romper esos estados paralelos? Depende del contexto En el caso por ejemplo de Colombia o el caso de Italia resulta que la estructura del estado no es tan débil entonces lo único que falta es encauzar los esfuerzos del estado y sobre todo una variable común en el caso de Colombia y de Italia es un judicial completamente sólido independiente de los otros poderes Cosa que no tenemos Cosa que no tenemos en el caso de Guatemala Entonces por ejemplo cuando tú ves el caso de Colombia igual de Italia lo único que falta son fiscales antimafia que digan ¿saben qué? Yo me apunto y no me importa si voy a morir que es el caso histórico de los jueces y hay que pagarles tributo los casos de Giovanni Falcone y Borsellino que decidieron salir frontalmente y declararles la guerra a la mafia pero tenían toda un respaldo institucional un respaldo institucional en el caso de Colombia tienes jueces muy valientes hay que reconocer en ese contexto el caso del actual fiscal que lidera el comisionado de la SICIG 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 que fue un magistrado que hizo esa misma función en Colombia exactamente la misma función se declara un enemigo concreto del uribismo porque sucede que la propuesta del expresidente Uribe para insertarse en un tercer mandato está de alguna manera encausada por apoyo de los paramilitares hay una diferencia los paramilitares están afuera pero quieren entrar al estado entonces tienen senadores que son operadores políticos y que lo que hacen es traer sus intereses sus agendas hacia dentro del estado en el caso de los estados paralelos en el caso de Guatemala las estructuras están adentro del estado es mucho más difícil combatirlas porque están adentro y porque estructuralmente siempre han sido débiles entonces los procesos de comparación del combate de los pactos antimafia Italia, Colombia México no es un caso eso hay que dejarlo claro porque en México tú has visto constantemente las revelaciones de los medios donde te muestran al alcalde municipal con el narco local al gobernador con el narco y no pasa nada pero los casos concretos Italia y Colombia las experiencias no puedes traerlas tan fácil al caso guatemalteco porque es mucho más complejo tenemos un dilema de fondo una buena parte del sistema del sector empresarial abogó por siempre desde espacios académicos para un estado pequeño y hasta débil ¿por qué? porque convenía para mantener control de lo político de un sector privado fuerte pero ese estado débil que se mantuvo por tanto tiempo es justamente la razón de ser por la que ahora también ellos están siendo marginados y están haciéndoselos a un lado porque alguien que riega con más recurso con más fuerza los hace a un lado y toma control de ese estado débil porque ese estado débil se hace un cliente ¿quién tiene más dinero? ¿quién me da más dinero? para que yo opere es tu concepto de epistocracia en el término teórico formal estamos hablando del estado clientelar corporativo yo digo participas en un grupo y yo estado soy un cliente que me pongo a tu precio y te resuelvo y ahora esas personas llegan con más cantidad de dinero que el sistema privado organizado tradicional y entonces los desplazan de los espacios de poder así es hay un tipo de desplazamiento de las élites tradicionales y nuevos grupos con más cantidad y no estamos hablando de narcos necesariamente eso son corredores muy particulares estamos hablando de personas que tienen negocios propios que montan negocios propios que ganan usufructos concesiones frecuencias puertos aeropuertos y de ese mismo modelo crean nuevas riquezas ahora ya legales piensa por ejemplo en todo el empresariado rival que surge durante el gobierno del expresidente Portillo esos actores muy congresos que ya han sido identificados ahora pueden incidir exactamente igual que los grupos empresariales locales entonces el problema del caso guatemalteco es que tienes un estado que prácticamente pone un listado de precios ¿quién puede pagar lo que cuesta? que yo le resuelva que usted traiga que usted haga sin seguir la legalidad el amparo la sentencia absolutoria si quiero condenar a mí quien puede pagar para que te condenen a ti todo tiene precio y el que llegue al precio tiene lo que quiere porque no es ideología no es étnico y no es de género es pragmatismo al más claro nivel usted puede pagar lo que cuesta yo le facilito y ese modelo ¿cómo lo rompemos entonces? esa es la pregunta de los 6 millones se puede romper ese modelo porque la lógica de esto es que no tenemos un sistema judicial fuerte ni de investigación criminal por tanto se requiere la SISI que es la razón de ser de que nosotros si requerimos una SISI no Colombia Colombia no lo requirió porque tenía una estructura fuerte o Italia tiene un judicial que históricamente en Europa ha sido modelo para el resto de los países entonces cuando tú tienes una estructura muy débil el punto de reflexión es que puede la cooperación internacional empoderarte de alguna manera enseñarte explicarte y apoyarte en desactivar casos esa es la razón de lo que sí tengo una teoría justamente sobre esto y es que la gente me dice que el sistema no funciona no perdón el sistema funciona exactamente como fue diseñado exactamente para que si le pones la plata te resuelve tu problema el problema es que quien le ponía la plata antes era un pequeño grupo hoy ese grupo ha sido tan amplio que quien tenga suficiente plata logra que el sistema resuelva como ellos quieran y eso es lo que ya no les gustó a algunos has democratizado el acceso paralelo y de cuerpos ilegales al estado entonces de pronto resulta que ya no me gusta que otros nuevos participen y eso te puede explicar la razón por la cual el sector privado tradicionalice o que se quede la CICIC porque no me gustan los actores nuevos porque ya no tengo control sobre el modelo quiero que intervengan del modelo así es ahora como lo hacemos para que el modelo pueda revertirse por completo en algún momento y esa es una experiencia comparada la ciudadanía tiene que manifestarse en una manera pacífica pero muy madura y tienes que producir un pacto antimafia y en el caso guatemalteco tienes que decir no se vale que los actores políticos pongan precio para que actores paralelos puedan incidir más que yo ciudadano que pago mis impuestos que trabajo que respeto la ley ¿en qué momento la ciudadanía surge y reclama y pide? y aquí te pongo justamente el ejemplo de lo que estamos hablando yo planteo que esa estructura existía antes pero que funcionaba y le generaba recursos a otros ellos aprenden que lo pueden hacer sin tener un jefe por medio y deciden hacerlo para ellos mismos en la estructura paralela es lo mismo en el Estado en general el sistema judicial hay una estructura que resolvía los casos que el que le ponía la plata le decía como resolver y te bajó los precios y hoy se ponen de acuerdo y dicen ok usted ya no manda usted es un comprador un cliente pero yo también le puedo vender mi servicio a cualquiera y tú ya no tienes control del sistema el sistema se volvió autónomo y el que tenga plata resuelve y ese es el sistema al que llegamos romperlo con un llamado a la ciudadanía es pedirle a la ciudadanía no lo avale no lo acepte no participe de él pero sobre todo reclame y diga que está cansado que ese modelo existe y que quiere retomar usted el control esa es la única forma de hacerlo excepto que tú quieras una CICIC de mil cabezas que pueda intervenir todo el Estado pero tarde o temprano la ciudadanía tiene y pensando en casos comparados concretos donde la ciudadanía en Italia a pesar del miedo que la mafia generada salió a las calles y dijo basta de la mafia y todos los comercios dejamos de pagar el impuesto o la extorsión ¿en qué momento la ciudadanía en el caso guatemalteco va a decir lo político me importa dejo mi tiempo concreto para salir y manifestarme por una causa política ¿en qué momento vas a decir me importa lo que está pasando y quiero que de alguna manera las y aquí está la clave que las élites respondan al llamado a ciudadano para poner contra la pared a los actores concretos para que el Estado se reforme el debate tiene que ver con un set de reformas muy concretas Enrique no es magia tienes que reformar la manera como financia los partidos políticos que es la principal es fundamental tienes que de alguna manera reformar y acabar con la privatización de las campañas tienes que reformar la elección de magistrados de alguna manera generar la contability de tipo horizontal que puedas fiscalizar al ejecutivo solamente con esos dos puntos puedes empoderar la democracia pero de una u otra forma si los actores políticos resienten que la gente común y corriente tiene más preocupaciones que no son esas no le va a hacer caso la ciudadanía tiene que salir y tomar su rol histórico no hay otra manera gracias David yo sé que de esto podemos hablar tres programas más y probablemente lo vamos a hacer ojalá vamos a seguir construyendo sobre esto es el momento crítico estamos en el punto de inflexión probablemente más crítico que ha habido en la historia reciente de Guatemala así que solo reflexione evalúe y si queremos seguir teniendo estos estados múltiples paralelos o si estamos dispuestos a que se desaparezca la pistocracia y que retomemos el modelo y concepto de democracia participativa gracias por nos acompañar una vez más acá en este oeste hasta la próxima no lo perdí no lo perdí no lo perdí no lo perdí